Linares está apostando por mejorar las vías de todos los sectores de la comuna. Es por eso que el municipio, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, está destinando recursos para asfaltar caminos rurales. Esta vez fue Roblería-Chupallar. Para este periodo están contemplados dos kilómetros y medio, tramo que permitirá mejorar el desplazamiento de los vecinos. Roblería-Chupallar, en esta primera etapa que va a contemplar este asfalto de 2,5 kilómetros, y luego lo que es parte del puente y 300 metros hacia abajo, va a generar una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos y va a pasar a ser un sector urbano, con agua potable y con asfalto en sus caminos, no tendrá nada que enviarle entonces a Linares como desarrollo urbano. Pero no solo está contemplado este proyecto. Ambas entidades han estado trabajando en conjunto para la ejecución de otras obras que comenzarían el próximo año. Tenemos sumado a esto y lo que hemos planificado con el alcalde Mario Mesa también son los sistemas de agua potable rural del Cajón de la Chihueno, más asfaltos también que deberían comenzar a finales de este año y el próximo año en los sectores también que son del secano de nuestra comuna. Así que muy contento porque ya empezó el trabajo acá en Roblería-Chupallar y el próximo año deberíamos seguir con el resto de asfalto que nos falta por poder impulsar. Los vecinos de sectores rurales por fin ven cómo sus anhelos se hacen realidad. Pronto podrán disfrutar de un camino en buenas condiciones, agua potable rural y mejoramientos en otros ámbitos que permitirán de forma definitiva mejorar su calidad de vida.